quedé varado en estambul una semana algunos de ustedes me han estado preguntando de dónde son estas fotos que he estado subiendo en las redes sociales bueno primero explicarles un poquito por las actividades que tengo en la misión casi siempre voy atrasado en la publicación de las fotos de los vídeos más o menos 23 o hasta cuatro semanas tomo mi día libre para programar las fotos en el facebook en el instagram subir vídeos al tiktok al youtube esto lo hago en mi día libre y así ya quedan programadas para que se vayan publicando solas durante la semana durante esas dos semanas las fotografías y los vídeos así es que estuve varado en estambul no estoy actualmente en esa ciudad ya estoy de regreso en kenia en la parroquia donde estoy que es san pedro machuro qué es lo que pasó porque este viaje no estaba planeado bueno iba yo de visita o fui de visita a la misión de corea donde también los misioneros de guadalupe tienen misión tomó mi tiempo de vacaciones personales para ir a conocer para ir a visitar a los padres en aquella misión me había preparado con algunos meses de anticipación todo bien y en estambul solamente era una parada de conexión para transbordar avión y gastar o estuve al menos allí casi como 10 horas en espera de mi próximo vuelo cuando ya es el tiempo de abordar el vuelo de estambul hacia seúl corea estoy en la puerta del túnel del gusano que le llaman para abordar el avión y me piden la visa coreana entonces qué es lo que yo sabía según los padres de la misión de que me han dicho los mexicanos no necesitamos visa para corea alguno de los padres que recientemente había ido no necesitó visa para corea había yo buscado en internet que necesitaba y no se mencionaba la visa de corea pero a partir del primero de septiembre de 2023 se necesita visa para corea mayores de 18 años menores de 60 años y yo no había percibido esto porque era muy reciente apenas había sido el cambio cuando yo estaba en ese momento en el aeropuerto apenas una semana antes yo estaba tratando de hacer ese transbordo el 11 de septiembre y entonces ante esa dificultad no me dejan abordar el avión me dicen que haga la solicitud en ese momento y si se alcanza a probar en lo que termina la cola y el abordaje puedo abordar es un trámite que hay que pagar la visa pero es el equivalente como a 130 pesos mexicanos 10 mil wong coreanos y es una cantidad muy pequeña es más por el trámite pero yo no lo tenía hecho bueno no alcancé a hacerlo tuve algunas dificultades para querer pagarlo no aceptaba el pago gente de méxico queriéndome ayudar algunos amigos desde méxico con su tarjeta los padres desde corea yo con la mía no se podía bueno tuve que quedarme ellos me dijeron puedes abordar el siguiente avión ya al poder hacerlo desde la misión de corea me ayudaron tenía que esperar 72 horas para recibir mi visa o el permiso de entrada porque no le llaman visa permiso de entrada al país de corea del sur tenía que esperar 72 horas me imaginé casi en la situación si ustedes vieron la película de la terminal con tom hamps algo así me imaginé bueno iba a estar tres días tres días más ya llevaba más de 24 horas en el aeropuerto de estambul en turquía y pues si va a estar tres días más ahora voy a solicitar la visa que también los mexicanos se supone podemos pedir la visa en transcurso para salir del aeropuerto pero me dicen que no que la tenía que haber pedido antes ahí sí me desespero un poco me entró la angustia no sabía qué más hacer pensando que mi vida iba a pasar allí como en la película de la terminal viviendo en un aeropuerto varios días y yo estaba cansadísimo el día anterior había sido un domingo tuve misas durante la mañana del pueblo donde estoy que es machuro hacia nairobi son más o menos tres horas de carretera maneje salido de la casa hacia las 12 de la noche para abordar mi vuelo a las 4 de la mañana entonces no había dormido esa noche todo el tiempo del vuelo yo no podía dormir en el avión llegó a estambul hay que esperar allí 8 10 horas no recuerdo cuánto y me niegan el abordo y yo llevaba todo este tiempo más de 30 horas sin dormir muy cansado y ahora sin poder salir del aeropuerto para poder ir a descansar a un hotel y entonces si fue cuando me desespero un poco pude dormir en una cápsula que le llaman allí en los aeropuertos al menos tres horas pues ya ya eran muchas horas que yo llevaba sin dormir más de 30 y al día siguiente vuelvo a hacer la solicitud de la visa o el pase de salida del aeropuerto en turquía y ahora lo puedo hacer sin ningún problema todo erradicado en la persona que estaba en el en el escritorio gracias a dios pude salir entonces rápido contrato un ave una pequeña habitación de hotel muy sencilla por airbnb este pague la misma cantidad por tres noches en ese hotel que lo que había pagado por tres horas en el aeropuerto en aquella cápsula entonces esta visita a turquía fue inesperada inesperada no estaba en mis planes hice un tour muy bonito por la ciudad de estambul no sé si en mi vida hubiera estado alguna vez el plan de ir a turquía yo no conocía mucho de esos lugares pero me pareció una ciudad preciosa muy bonita muy bonita estambul hice un tour de 12 horas por la ciudad con un guía mexicano muy amable israel quien sabe si alguna vez pueda ver este vídeo no tomamos un saludo fue un excelente guía y viendo que el proceso de la visa iba lento también me animé me aventuré me gustan las aventuras y fui a un lugar que se llama pamucale que parecen montañas nevadas todas blancas con con fosas de agua azul pero no es nieve son sales es calcio son minerales es una ciudad preciosa también ahí tuve la oportunidad de de volar en parapente y luego me dirigí también a la ciudad de éfeso esa misma en la que san pablo nombra en la biblia que le escribe a los efesios y tuve oportunidad también fue una gracia muy grande estaba seguramente en los planes de dios visitar la casa de la madre la casa la el último lugar donde estuvo la casa de la virgen maría viviendo con juan el evangelista juan el apóstol el último lugar fue toda una gracia conocer donde me hospedé en esa ciudad también de éfeso estaba 300 muertos a 300 metros de la tumba de juan evangelista donde estuvo su tumba entonces fue toda una gracia ya regresé nuevamente estambul entonces todo este proceso duró casi una semana yo llegué a estambul el lunes y estaba saliendo hacia la misión de corea en domingo tuve la oportunidad por supuesto ya después de saludar a los padres de corea de estar por allá algunos días reducido esto estaba pensado para hacer 15 días y solamente estuve apenas unos cuantos días en en corea y esta es la aventura de que me están preguntando por las fotografías por los vídeos que se están publicando todavía en las redes sociales tuve la oportunidad de conocer esta cultura turquía es un país creo que con el 98 por ciento de musulmanes algo que me impresionó es que hay mezquitas por todos lados con una arquitectura bellísima impresionante se puede entrar se puede visitar son lugares abiertos a todas las las personas ellos son son muy respetuosos aunque uno no sea musulmán son respetuosos de la fe de las otras personas y pude visitarlo muy bien actualmente ya estoy de regreso en kenia en en la misión donde me encuentro en esta parroquia de san pedro machuro y solamente era un vídeo para la curiosidad para compartirles cómo fue mi estancia en estambul que casi creí que iba a ser como la película de tom hanks la terminal pero gracias a dios puede salir un saludo a todos los que están mandando mensajes los que están saludado en las redes sociales y les mando un fuerte abrazo desde la misión en kenia su amigo el padre mago otoño